Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión de webinars. Les doy la bienvenida. Soy Sandra Reyes, del equipo miembro del staff de LACNIC. Antes de empezar con este webinar, quiero comentarles que la temática está dividida en dos partes. La primera parte se presentará acerca de las actividades que se llevarán a cabo en el evento LACNIC 42-LACNOC 2024. Esta presentación estará a cargo de Laura Kaplan, gerente de Desarrollo y Cooperación de LACNIC. Y también la estará acompañando Carlitos Martínez, gerente de Tecnología de LACNIC, y Jorge Villa, miembro del board de LACNOC. La segunda parte se hablará sobre el proceso de desarrollo de políticas y algunas propuestas que se presentarán durante el evento o en el evento. Y está a cargo del equipo de políticas por Franco Cabrera y Mariela Rocha. Así que antes de pasar con la primera parte de la presentación, quiero comentarles brevemente la dinámica del webinar para que puedan aprovecharla al máximo. Vamos a contar con interpretación simultánea en tres idiomas, bueno, español, inglés y portugués. Van a poder encontrar la cabina del idioma en la barra inferior de la plataforma Zoom. De la misma manera van a encontrar también el panel de preguntas y respuestas, ya que vamos a dar unos 10 minutos al final de la presentación para que ustedes puedan ir haciendo sus consultas. Y después, al finalizar, vamos a ir respondiéndolas. Por último, comentarles que este webinar está siendo grabado y vamos a compartir la presentación con todos ustedes, con la grabación, en la página web del evento. Yo más adelante, por el chat, les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a la grabación. Y bueno, eso es todo por mi parte. Y ahora sí, le doy la palabra a Laura. Laura, adelante, por favor. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Es un gusto para mí presentar en este espacio que se llama ¿Qué puedo encontrar en el evento del ACNI? Es un espacio en el que lo que voy a tratar de hacer es de convencerlos, si no fueron nunca un evento, entusiasmarlos, de que participen y que se sumen a nuestro próximo encuentro, que va a ser el 7 de octubre presencialmente en la ciudad de Asunción, en Paraguay, pero que también pueden seguir online. Voy a compartir una presentación. Si me van siguiendo. Ahí va. Acá estoy. Bueno. Bueno, si estuviéramos presencial, les diría, bueno, ¿quiénes de ustedes nunca vinieron a un evento del ACNI? Pero bueno, quédense con esa pregunta en mente. Los que no vinieron nunca van a encontrar un poco de información de contexto. Los que ya conocen un poco más el evento, se van a poder interiorizar un poco más en qué va a pasar concretamente en este evento del ACNI. Así que bueno, arrancando. Arrancando. ¿Qué es el evento del ACNI? ¿Qué es el evento del ACNI? Bueno, lo primero que podemos decir del evento del ACNI que es la conferencia de internet más importante en relevancia regional. Es un evento regional, es un evento de internet y es una conferencia que va a integrar un montón de aspectos que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Además, de conferencia es un encuentro, es un espacio de encuentro de la comunidad técnica para la construcción de capacidades y relaciones. Es un espacio en el que nos encontramos toda la comunidad técnica y ahí aprovechamos para hacer sinergias, para conversar, para aprender, para hacer relaciones y llevarnos después a casa esas relaciones que construimos en cada uno de estos eventos del ACNI, que en este caso son el ACNI y el ACNI. Además de eso, es un espacio de capacitación técnica avanzada. En el evento tenemos tutoriales hands-on en temas de operación de redes, de seguridad, de gestión de recursos numéricos. Aprovechamos el evento también para tener estos espacios de capacitación y además para hacerlo hands-on, para poder aprender no solamente desde la teoría, sino también meter un poco las manos en la masa y entender y hacer prácticas con los instructores que están ahí presencialmente dando el tutorial en cada uno de los temas. Además de la capacitación, es una plataforma de debate sobre políticas, sobre estándares, sobre regulaciones, sobre nuevas tecnologías, sobre buenas prácticas, todos los temas que impactan en el desarrollo de Internet. ¿Y por qué decimos que es una plataforma de debate? Porque este evento dura cinco días enteros y de esos días tenemos espacios en los que aprendemos, donde tenemos tutoriales, en donde aprendemos estas cosas, pero también tenemos espacios donde hay presentadores, hay personas expertas en determinados temas que presentan, a veces son investigaciones, a veces son trabajos, a veces son temas específicos de operación en los que están trabajando, y se abren espacios de debate, se puede, bueno, además hay paneles en los que también hay diferentes expertos que debaten sobre un mismo tema, y todo eso sucede dentro de la semana del evento de LACC. Bueno, y si yo me tuviera que imaginar entonces todo esto que les acabo de contar, ¿cómo lo podemos ubicar? Como si dijéramos, bueno, ¿cuáles son los principales tracks que voy a encontrar en el evento? El primero se los comenté recién, que es el tutoriales, tenemos las capacitaciones hands-on, prácticas en IPv6, en interconexión, en seguridad, vamos a tener también un hackathon, un hackathon de DNS, que va a empezar el día lunes, vamos a tener la mitad de la agenda compartida con LACNOC, que es el Foro de Operadores de Redes de Latinoamérica y del Caribe, en ese espacio, en el espacio de LACNOC, vamos a ver un montón de presentaciones técnicas a cargo de speakers y de expertos, no solamente de nuestra región, también de otras regiones. Vamos a tener esta parte que yo les decía, bueno, hay una parte de discusión y de debate sobre políticas, vamos a tener el Foro de Políticas, donde se van a dar las discusiones de las propuestas de política para actualizar el manual de políticas, que es el manual de gestión de los recursos numéricos de Internet. Vamos a tener también paneles y vamos a tener reuniones de debate, vamos a tener una reunión el miércoles en la tarde, que va a ser una reunión de debate sobre los desafíos de Internet en el país en el que estamos ahora visitando, y también vamos a tener mucho networking social y comercial. ¿Por qué? Porque tenemos espacios específicos para poder fomentar estas relaciones, tanto a nivel social, como en el cóctel de bienvenida, al evento social. Vamos a tener también a disposición una dinámica de intercambio de camisetas, que se va a dar en la tarde, en los coffee break de la tarde. Hay una herramienta online que se llama Conecta, que es para conectar a otras personas que están en el evento, tanto presencial como participando de manera online. Y también tenemos networking comercial. ¿Por qué? Porque hay una feria comercial. Y vamos a tener stands de diferentes patrocinadores, que van a estar ahí también contando sobre sus servicios, productos, etc. Bueno, pasando concretamente, entonces ahora bajando a cómo es la agenda, cuando ustedes van a ver la estructura de la agenda, la agenda hoy luce de esta manera. ¿Por qué digo hoy? Porque a veces hay algunos ajustes de último momento, pero hoy esta es la agenda del evento. Como les decía, es un evento que dura cinco días, empieza el lunes 7 y termina el viernes 11. Y aquí en la agenda vamos a poder ver la estructura en general con colores, para poder identificar los temas que son más de capacitación o los temas que son más de contenido, ya sea presentaciones o sea espacios de debate. ¿Sí? Esta es la estructura general. Esto lo van a poder encontrar en la página de LACNIC, así que tampoco me voy a detener demasiado acá, pero sí les quería traer algunos espacios y momentos que van a estar como momentos destacados específicamente de este evento en Asunción. Bueno, entonces les contaba que el día de lunes vamos a tener tutoriales. Voy a mover esto, estoy viendo que hay preguntas en el chat, pero todavía no lo vamos a mover. Ahí está. Perdón. Va a haber tutoriales. Vamos a tener el tutorial de IPv6 only. Vamos a tener un tutorial también de nuevas tendencias de ruteo seguro. Esos dos tutoriales se van a dar enteros el día del lunes. También vamos a tener un tutorial de administración de recursos y especialmente vamos a hablar del módulo de seguridad para quienes estén asistiendo a este webinar y sean asociados de LACNIC. Les recomiendo que participen de este tutorial. Está la gente del área de servicio de registro y que van a poder hablar específicamente de los temas de administración de recursos. Y como les decía, vamos a tener también Hackathon. Hackathon LACNIC y Hackathon DNS. Eso arranca también el lunes. Después van a ir trabajando a lo largo de la semana, pero lanzamos el lunes el Hackathon. El martes es el día en el que les recomiendo estar full todo el día porque es el momento en el que abrimos oficialmente el evento. Hacemos un panel de apertura. En este caso vamos a hablar de un tema que vincula también mucho con el país al que estamos yendo, que es Paraguay, que se llama Conectando un país mediterráneo. Vamos a tener también una ponencia destacada de un tema que venimos conversando ya desde el último evento, que es el tema de la conectividad satelital en América Latina. Va a haber un encuentro que se va a llamar Encuentro sobre Liderazgo y Transición en LACNIC, que como saben y se anunció oportunamente, estamos en un momento de transición, ya que Oscar Robles va a dejar de ser el CEO de LACNIC, y esta es una sesión que va a estar a cargo del presidente del board de LACNIC y en la cual también va a estar participando Oscar y el próximo CEO, que va a ser Ernesto Majó, va a ser una sesión abierta para que todos también puedan ir, participar y escuchar sobre este momento que estábamos transicionando. Luego arranca LACNOG con un panel de IPv6, una ponencia destacada sobre el impacto de IPv6 en el futuro de Internet. O sea, de tarde vamos a estar con estas actividades de LACNOG y en paralelo hay un taller de gobernanza de Internet. Este es un tema que ya no es tan, tan técnico, pero sí es un tema muy interesante que vincula quizás con otros temas que tienen más que ver con la gobernanza, o sea, con cómo funciona Internet y no tanto con los temas técnicos que estamos viendo por ahí en las ponencias. Dependiendo de lo que les interese, son dos alternativas que están muy buenas para escuchar. El miércoles es el Foro Público de Políticas y no me voy a detener mucho acá porque ahora Franco les va a contar qué es el Foro de Políticas y qué va a pasar en el Foro de Políticas. Y también vamos a tener en la tarde una sesión que se llama Sesión Internet en Paraguay Presente y Futuro. Esta sesión es una sesión que, si ustedes son participantes locales, se las recomiendo especialmente porque vamos a hablar de temas que ocurren en este momento en Paraguay. No quiere decir que sea excluyente para las personas que viven en ese país, pero sí que va a ser muy interesante porque vamos a estar hablando de primera mano de algunos de los desafíos que se está enfrentando en el país. Y en paralelo está la conferencia del FIRST, que es una conferencia de seguridad que corre paralelo el día de miércoles. El jueves va a haber una sesión en LACNOC sobre IXPS y otras presentaciones técnicas a lo largo de todo el día y va a haber un tutorial de mediciones de Internet. También búsquenlo bien en los horarios en la agenda. Y el BEMES tenemos en la tarde LACNOC, que va a haber algunas actividades y después va a suceder también la ceremonia de cierre. Y va a haber un grupo de trabajo de mediciones de Internet que va a haber presentaciones también específicas de temas de mediciones. Y esto es un destacado. Si le quieren sacar un shot screen o si quieren quedar con una foto de estas destacadas, después se puede buscar cada una de ellas en la agenda con los horarios. Bueno, y me voy a detener acá un momento y le voy a dar la palabra a Franco, que nos va a contar especialmente qué es el proceso de desarrollo de políticas y qué va a pasar en el foro de políticas de LACNI 42, LACNOC 2024. Franco, te doy la palabra. Gracias, Laura. Buenas tardes para todos. Tal como dijo Laura, les voy a contar un poco por arriba qué es el proceso de desarrollo de políticas. Este proceso es un proceso colaborativo y abierto a la comunidad. Con el objetivo de crear y modificar las políticas que el RIR aplica en su región. Este proceso comienza identificando necesidades sobre la asignación o uso de recursos numéricos de Internet, ya sean direcciones IPv4, IPv6 y ASN. Y a partir de eso se genera una propuesta de política que se abre para su discusión. ¿Cómo es que se discute? Bueno, en la lista abierta para la discusión de políticas y en el foro público de políticas. Son en esos dos ambientes. Eso se lleva a cabo en los eventos de LACNIC. Hablamos sobre el foro público de políticas, ¿verdad? Lo que es fundamental en todo este proceso es el concepto de consenso. ¿Qué es el consenso? Es la medida que tienen los moderadores para determinar si una propuesta es aceptada o no por la comunidad. Es importante destacar que el consenso no se determina ni mediante una nueva votación, sino lo que se evalúa es la aceptación de la propuesta. ¿Pero quiénes son los moderadores? Mencione moderadores por ahí arriba. Estas son personas que son elegidas por la comunidad para ejercer el rol de moderadores del proceso de desarrollo de políticas. Actualmente tenemos dos moderadores que son Marcela Orbizcay y Sergio Rojas. Bien, en esta imagen vemos varias etapas. Son las etapas que describen el proceso de desarrollo de políticas. Como mencionó Laura, el lunes del evento van a haber varios tutoriales. Uno de ellos también es un taller interactivo que se llama ¿Cómo administra LACNIC tus recursos en Internet? Y ¿Cómo puedes influir en ello? En esta presentación, ahora mismo no vamos a describir las etapas de todo el proceso, pero sí las vamos a tratar en el tutorial. Así que los invitamos a participar también de este tutorial. Pero en resumen, el PDP conlleva varios pasos. Desde que surge una idea, se discute la propuesta, se llega a consenso y por último, su implementación. Bien, ahora veamos cuáles son las propuestas de política que hicieron este recorrido y serán discutidas en el próximo foro. Actualmente tenemos dos propuestas de política. Estas y otras las pueden ver dentro del sistema, pero vamos a detalle con las que actualmente están en discusión. La primera de ellas es LAC 2023-7 llamada transferencias temporales, la cual permite las transferencias temporales, además de las ya existentes transferencias definitivas de IPv4, con condiciones específicas para cada tipo de transferencia. Y la última es LAC 2024-4 llamada bitácora de asignaciones de la Reserva Especial de Direcciones IPv4 para Infraestructura Crítica, la cual contempla publicar la bitácora de microasignaciones, recuperos o devoluciones de la Reserva Especial de Direcciones IPv4 para Infraestructura Crítica como mitigantes a potenciales pedidos de falsos IXPs. Como les mencioné, estas propuestas las pueden ver dentro del sistema de políticas. Por eso ahora les quiero mostrar un pequeño paso a paso de cómo acceder al sistema de políticas. En primer lugar, nos dirigimos al sitio web de LACNIC, ponemos LACNIC.net. Encima, en la ventana, en la pestaña de Participar, podemos entrar al apartado de Desarrollo de Política. Y dentro del apartado Desarrollo de Políticas vemos un menú a la izquierda con varias opciones donde pueden seleccionar Propuestas de Políticas. Eso los direcciona a otro sitio, que es el sistema de políticas. Y lo vemos de la siguiente manera. Ahí está, gracias. El enlace es el mismo que ven en el título. Políticas.LACNIC.net Ahí pueden hacer uso de los filtros disponibles, por ejemplo, propuestas en discusión, propuestas pendientes de implementación. Pero en este caso, ahí filtramos por propuestas en discusión. Así que no se olviden de entrar al sistema para ver las propuestas que se van a discutir en detalle y participar en el foro público de políticas del día miércoles. Gracias. Gracias, Franco. Una aclaración antes de seguir, y es que el proceso de desarrollo de políticas es un proceso abierto y es un proceso en el que puede participar cualquier persona de la comunidad. No hace falta ser asociado del ACNIC. Cualquier persona de la comunidad puede suscribirse a la lista de políticas y puede participar también activamente leyendo esas dos propuestas que van a estar en discusión y participando en el foro de manera online o de manera presencial durante la semana de Paraguay. Y ahora sí le voy a dar la palabra a Carlos Martínez que va a hablar un poco más sobre qué es el ACNOG. Te doy la palabra, Carlos. Gracias, Laura. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Yo vengo a contarles un poco de este espacio en la agenda que se denomina el ACNOG. De alguna manera, el evento del ACNIC en Asunción pueden verlo si quieren como dos reuniones en una. LACNOG es una organización que agrupa a los operadores de redes de Latinoamérica y el Caribe. LACNOG viene de Network Operators Group. Es un estilo de organización que existe desde hace muchos años en Estados Unidos, por ejemplo, también en Europa, aunque se llama distinto. Pero estas agrupaciones, estos grupos de operadores de red son entornos muy buenos para el intercambio de experiencias y para el aprendizaje, etc. Entonces, en el segundo evento del año, en los eventos de octubre, LACNOG organiza su evento colocado con el evento de LACNIC. En la oportunidad del evento de Asunción, LACNOG 2084, vamos a tener sesiones durante tres días que van a ser el martes, el jueves y el viernes. Y sin entrar en los títulos de las charlas que los pueden ver directamente en el web, en la agenda, vamos a hablar de IP versión 6, vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de infraestructura, vamos a hablar también de tecnologías como RPKI, vamos a hablar de Enicas, de hecho me van a escuchar a mí hablando de Enicas un rato. También, como una incorporación reciente, vamos a hablar de redes comunitarias y vamos a hablar de Internet de las cosas también. Generalmente las charlas de LACNOG las van a ver, de hecho es un gran trabajo que hace Jorge, lo hace muy bien, Jorge Villa que está, no sé si sigue conectado, pero estaba recién con nosotros, trata de organizar las charlas en bloques más o menos temáticos, cosa que a las que les interese, por ejemplo IP versión 6, tengan las charlas de IP versión 6 más o menos todas juntas en un tiempo, para que puedan organizarse de esa manera su tiempo mejor. No siempre es posible, así que bueno, ahí les pedimos un poco de paciencia. Siguiente. Algunos destaques de la agenda de LACNOG 2024, tenemos dos keynotes invitados, Silvia Hagen, que es una profesional, una ingeniera suiza, que tiene una enormísima carrera en todo lo que es IP versión 6, de hecho tiene algún libro publicado, y nos va a regalar un keynote que se titula IP versión 6, allanando el camino hacia el futuro de la conectividad a internet. Por esas casualidades del mundo, y que el mundo al final termina siendo una aldea, Silvia tiene una conexión muy fuerte con Paraguay, de hecho Silvia creo que tiene propiedades en Paraguay, así que tiene un corazón puesto en Paraguay, así que está encarando esta charla con mucho gusto y con mucho cariño. Nuestro segundo conferencista invitado, que es Jan George, también es una persona que tiene una gran trayectoria en temas de DNS, y para versión 6 también, con él es que vamos a compartir el escenario, vamos a estar hablando de NICAST, para DNS en particular, pero bueno, NICAST en general como una tecnología. Tenemos un par más de presentaciones invitadas, vamos a tener, y esto me gustaría destacarlo particularmente, la presentación de Benoad Clés, que viene de la mano de una iniciativa del IETF, en la cual el IETF está, de alguna manera tratando de pensar estratégicamente cómo debería evolucionar la gestión y el monitoreo de redes IP, en definitiva. El IETF hizo un ejercicio similar hace exactamente 20 años, en el 2004, en el cual muchas tecnologías que ahora están en BOVA, como Zhang, como de alguna manera en la versión 3 también, surgieron de esos ejercicios. Entonces, pasado todo este tiempo, como que quieren repensar eso. Y André Grobachevsky, que nos hablará de 10 años después de MANRS. MANRS es un programa vinculado a la seguridad del mutamiento que ha tenido un impacto muy grande y de alguna manera también es como, bueno, estas cifras redondas de tiempo como que llevan a repensar cosas y ver cómo deberían evolucionar. En total tenemos 15 trabajos que fueron seleccionados, trabajos enviados por ustedes, por la comunidad. Y vamos a tener un par de paneles, el de muerte por DNS, que creo que lo voy a estar moderando yo, si la memoria no me falla, o yo voy a ser panelista. Y vamos a tener uno del que les comentaba de redes comunitarias, que es un tema súper interesante. A mí, por lo menos, me resulta muy interesante. Y, en particular, lo que les decía de que tratamos de agrupar las presentaciones por temas, vamos a tener un tema, una sección, un bloquecito de agenda dedicado específicamente a puntos de intercambio de tráfico, que, de nuevo, es un tema que, diré, en los últimos siete o ocho años, por suerte, en la región nuestra, ha crecido muchísimo tanto en interés como en cantidad de puntos de intercambio de tráfico que están activos. Bien, le dejo mi lugar a quien siga. Gracias. Gracias, Carlos. Y los aliento a que vayan anotando preguntas porque al final de la sesión vamos a tener una parte de preguntas y quedan dudas sobre el proceso de desarrollo de políticas para Franco, sobre lo que contó Carlos recién, específicamente de la agenda del ACNO, toda la primera parte que yo conté sobre el evento, y ahora les quería dejar la información de cómo participar en el evento. Ya les contamos un poco todo lo que va a pasar, me imagino que estarán diciendo, bueno, ¿y cómo hago para participar ya del evento? Bueno, lo primero que tienen que hacer para participar del evento es registrarse. Ahí dejé el link, aquí en lacnic42.net hay una sección que se llama Cómo participar, ahí van a encontrar. La primera parte es Me registro, pueden ingresar y registrarse. Como les contaba, el registro puede ser Me registro porque voy a ir presencial o Me registro porque voy a participar online. La participación online no tiene ningún costo, la participación presencial tiene un costo de inscripción de 300 dólares, pero tiene algunas exoneraciones, sobre todo si pertenecen a alguna empresa asociada del ACNIC. Después, fíjense que hay una serie de criterios para la exoneración de matrícula. Participar de las actividades preparatorias. Bueno, esta fue en realidad una de las últimas actividades preparatorias del evento. Tuvimos hace una semana atrás una actividad preparatoria en un taller de IPV6 Only que nos prepara un poco también para el tutorial que vamos a ver el lunes. Igualmente, no se preocupen si no pudieron estar en el taller de IPV6 Only y quieren participar del tutorial y no pueden viajar a Paraguay y quieren hacerlo de manera online, se registran online y van a poder participar del tutorial. Para quienes van a estar o piensan estar físicamente en Paraguay, vamos a aprovechar que vamos a estar en la sede de la Conmebol y que vamos a hacer un poco fútbol, fútbol, fútbol y vamos a hacer una actividad en la que pueden participar todos de intercambio de camisetas, cada uno va a tener que llevar su camiseta o de su país o de su cuadro para participar de estas dos tardes de networking que vamos a tener en el evento. ¿Cómo participo si quiero hacer networking? Bueno, como les contaba tenemos una app que se llama Conecta en la cual una vez que se registren de vuelta registro online o registro presencial de las dos maneras van a poder entrar a Conecta van a poder a partir de que estén logueados van a poder conectarse con otras personas que estén en el evento y van a poder quedar para hacer reuniones presenciales mandarles mensajes mandar un mail y después encontrarse físicamente en algún lado o quedar para hacer un Zoom si es que no están físicamente en Paraguay. Y bueno, como les decía este evento es un evento que se va a transmitir vía Zoom eventos durante toda la semana así que no se preocupen si no pueden estar presencialmente participen online a través de Zoom eventos. Esto es un poco el resumen todo el evento es híbrido y se transmite por Zoom eventos va a haber interacción en el Q&A en Zoom para hacer preguntas y algunas sesiones también tienen micrófono abierto o sea que se puede hablar directamente ahí les dejo también el link a la herramienta de networking a Conecta para quienes se quieran ya ir logueando y les recuerdo también el hashtag LACNIC42 LACNOC2024 si quieren también participar en las redes sociales. Bueno y hasta aquí agradecerles el tiempo la atención y quedamos para escuchar preguntas comentarios que hayan surgido a lo largo de la presentación. Laura tenemos algunas preguntas la primera de ellas es de Sebastián Saavedra y Sebastián dice buenas tardes el registro ¿se puede hacer el domingo? Sí se puede. Bien ¿a qué hora comienza el registro el domingo? El domingo comienza a las 4 de la tarde el registro. Excelente la de además Laura es una recomendación ¿no es cierto? Que quienes estén en sitio ya vayan registrándose el día domingo. Sí, sí, sí. Todos los que estén en sitio y que ya estén el día domingo pueden acercarse y pueden registrarse directamente a partir de las 4 de la tarde va a estar abierto el registro en el centro de convenciones. Bueno teníamos otra pregunta pero ya fue respondida así que yo aprovecho para invitarlos entonces también al tutorial que nombró Franco sobre cómo hace el ACNIC para administrar tus recursos como parte del equipo de políticas es que los invito especialmente pero bueno por supuesto que me uno a la invitación de todos los tutoriales que nombró Laura. No tenemos más preguntas por ahora así que bueno eso es todo. Bueno excelente bueno gracias a todos los que participaron y los esperamos en el evento. Hasta luego hasta pronto Adiós gracias pronto 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 Gracias.